Hola gente, ¿qué tal? Amigos, amigas, ¿hay alguna? He visto por ahí nombres femeninos. Son hombres pasados, hombres pasados, no sé pasar, no sé hablar, hombres que se hacen pasar por mujeres. En internet las mujeres no existen, primera regla, ¿vale? Y más en el ámbito del anime. Bienvenidos a estos, no sé, anime. Voy un poco lento hoy, perdóname. Y vamos a reaccionar al capítulo 5 de Vermeer. Bien, para la gente nueva, tenéis este mismo vídeo, su versión sin censura, justo aquí abajo, en la descripción y en los comentarios. Completamente gratuito, a cambio, solo pido un amable y delicado like para apoyar este canal, que en los últimos meses, pues está creciendo a lo tonto a lo tonto. Parece que ser un pesado de los cojones pidiendo like, sirve de algo. Así que lo seguiré haciendo. Y eso es todo, gente. Vamos a ver el capítulo 5. Dejar que compruebe que estoy grabando todo bien, no la quiero cagar. Que si luego son una hora editando mierdas, perfecto. Comencemos. Comencemos. Ahí vamos... ¿Qué me voy a pasar en el capítulo anterior? Vamos a hacer un pequeño resumen. Rosvald, de R0. Resulta que en este anime también está haciendo el puto por ahí y abusando de alumnos. Y parece que le había culeado a nuestro amigo yankee malo gamberro con el dinosaurio y parece que le ha chutado algo. Que parece que a la primera chica le sentó mal. Yo creo que lo intentó con la chica del hielo, pero como que le sentó mal. La reacción fue distinta y está probando en diferentes estudiantes y en este ha salido bien, le ha dado al poder y ha podido darle tremenda putiza a Tania. Veamos quién viene a salvar ahora a Tania, porque ahí se quedó. Comencemos. Un huevo de dinosaurio para contarnos nuestra infancia. Bueno, su infancia. Sí, ¿verdad? Hola, Cris. Me gustaba más ahí, ¿eh? Ok. Parece que este personaje va a ser como un poquito más importante en la trama de lo que yo esperaba. Pensaba totalmente que era matón número B de relleno, la verdad. No pensé que iban a profundizar tanto en este personaje. Supongo que nos va a enseñar su amor, ¿no? Por los dinosaurios. Y si están intentando que agarremos cariño no solo al personaje, sino al dinosaurio, es muy probable que el familiar de este muchacho muera. Presiento, 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 ¿qué me pasó últimamente? No sé utilizar mi idioma. Presiento drama. Presiento fuerte drama en este episodio. Que a lo mejor por usar la droga o por usar la sustancia que le haya metido el profesor, afecte negativamente a familiar jodiendolo, ¿no? O algo así, matándolo. Gracias. 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 Alboroto se llama el capítulo es que no vea como llama la atención de hecho es de un tamaño humano normal es decir, ¿hay algún humano que se le acerque un poco? concretamente mujeres humanas que sean tan altas que sean tan grandes ¿sabes? pasteles y kum su dieta la técnica de hacer pucheros está abusando está abusando está abusando ya y murió mucho peor mejor no ya son besos de amor puro ya son besos de puro amor ya ni la excusa de necesito alimentarme ya es como joder si realmente me comes la boca delante de todo el mundo porque sí para la gente lo va a ver exactamente igual el perote por cierto lo de que a veces se comporta de forma infantil junto a lo que se ha visto en el opening que era una niña a lo mejor es que ha pasado de niña mujer adulta en una transformación rara a demonio y por eso como que tiene un poquito distorsionado lo que es el amor lo que no lo que es besar como amor como alimento quizás por eso a lo mejor lo tiene todo un poquito mezclado teoría loca que tiro un triple que sea Niki que de repente se ha vuelto casi en tu mejor amigo está bateando culos que de repente Se ha vuelto como muy muy fuerte Y no está usando a familiar todavía Creo Vaya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Está totalmente fuera de control. Eso no es lo que hago. Sí, lo hice. ¿Estás dando cuenta tú solo? También te digo, a lo mejor no, porque bueno, no se ha visto bien. Pero no se le veía con tantísimo rencor acumulado al personaje. Porque supongo que lo que sea que le ha metido se está alimentando de su odio y remordimiento. Pero yo no le veía con tanto odio tampoco. De hecho, si os acordáis, el capítulo terminó en plan los dos diciendo, bueno, ahora estamos los dos al mismo nivel, tal y cual. Muy de guays, muy de colegas, ¿sabes? Muy de... ¡Ey! Opa, que ahora... No sé. Creo que deberían haberse... Deberían haberse ahorrado lo de... Esa escena debería haberse ahorrado para que esto tenga más sentido. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Arregladísimo. Arregladísimo. Hola, Elena. ¿Tienes novio? ¿Tienes novio? Ya me dices algo por WhatsApp. Sí, estoy bien. Me salgo la cabeza, pero estoy bien. Vaya, la presidenta también es una loca de las peleas, ¿no? Vaya, la presidenta también es una loca de las peleas, ¿no? Vaya, la presidenta también es una loca de las peleas. Vaya, la presidenta también es una loca de las peleas. ¿Se ha dormido? se ha dormido no me extrañaría que al menos la presidenta si pueda ver, que alguien pueda ver que es un demonio, por favor se lo está preguntando porque es un poder demoníaco y malvado, y está viéndole viendo que es ella que ella es un diablo que es un demonio, por eso le pregunta ¿sabes algo de este poder? y tú, yo me dedico a chuparle la pinga yo solo vengo aquí a chupar pinga de alta a mí no me preguntéis tonterías ¿cómo te gusta comer cama ahí, eh, amigo? ¿cuál es tu lor? mi lor es estar en la cama ¿te has dado cuenta esto también, no? ha vuelto a a su posición de verdad que tanto ella como como res pensaba que iban a ser personajes mucho más de paso de verdad porque como hay tantos personajes en el opening aquí pensé que como que se iban a repartir más en el momento en el momento en el momento Gracias. Parece que va a investigar algo por su cuenta, ¿eh? Algo la está molestando. Que alguien le regale a esta muchacha un vibrador o algo. No puede ir así por la vida. Esta muchacha no puede ir así por la vida. Dejando un rastro como si fuera un caracol. No se puede ir así por la vida, ¿eh? Hay que desahogarse un poquito antes de ir a la clase. Maldita sea. Qué desesperación, tú. Vaya. Qué casualidad de cruce. Es un demonio también. Oculto, entre los humanos. No sería raro. Te conozco. Te van a pelear. Ataque directo. Un demonio de bajo nivel. Un demonio de bajo nivel. Un demonio de bajo nivel. Una pequeña advertencia. Una pequeña advertencia. La va a atacar. Va a intentar atacarle. Eso ya no es un aviso. Eso es una amenaza. No parece que sea un demonio, sino un humano que está jugando. Con el poder de los demonios. Ahí va. Vaya. Vaya. El bajo nivel tenía un... Esta escena... Esta escena... No me interrumpas tetas. Esta escena... Es la típica escena de final de episodio, ¿verdad? Ay. Ay, hija mía. Si no usted fuera tanto por las ramas, ya estaría votando. Tiene que defenderse. Jejejeje. Jejeje. 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 Oh. Se va a salir de control Aunque en el opening Vemos que la captura O sea, en el opening la captura a alguien Muy bien Buen fondo de pantalla Veo que viene algo gordo Ella sí, pero el otro no siente nada Claro O sea, que significa Que la peli azul esa Oculta más poder del que dice que tiene Ahí va la Naruto esta No sé, yo escucho más pasos De lo que da en realidad Bonita espada Me gusta incluso más sin el ojo No sé, yo escucho más Esta escena también vale para final de capítulo. ¡Ah! Tiene toda la pinta que lo va a matar. Tiene toda la pinta de que lo va a matar justo ahora. Tiene toda la pinta que lo va a matar. Tiene toda la pinta que lo va a matar. Capítulo 5. Y ya se ha liado. Ya se ha liado gordísima, ¿no? Esperaba un poquito más de tranquilidad antes de que viniera lo gordo. Porque esto es gordo. Esto es como subir de repente de 0 a 100, ¿no? Que no me pites, que no me pites. Que no pienso quitar el coche. Le quedas encerrado. Gente, capítulo 5 terminado. Muchas gracias por verlo conmigo. No olvidéis dejar vuestro me gusta. Suscribiros si llegáis nuevos al canal. Si no estás suscrito, es pecado capital. Y nos vemos en el siguiente videito. ¡Auch! Menudo golpe me da en todo el codo. El hueso de la risa.